Es que me sirve la vida, yo no la vivo Bendiciones a mi gente linda de La Fratel Oye, no saben lo emocionado que estoy por regresar en concierto Para la media vigilia, este próximo 31 de octubre a las 8 pm Será una noche increíble, estaré junto a Gilberto Daza Y muchas sorpresas más, así que no te lo quieres perder Separa la flecha y nos vemos muy pronto en La Fratel Bendiciones